¡Hola chicas, hola mamás! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, como veis en el vídeo, este es otro de sano y delicioso. Y bueno, hoy tengo el placer de mostraros a melocotones, unos ricos, ricos melocotones. En mi casa cuando llega la época de los melocotones les encanta, sobre todo a mi niño mayor, porque es una de las frutas estrellas que se lleva al colegio. Es súper, súper importante, sobre todo para los niños, porque tienen un montón de vitaminas. Tiene magnesio, fósforo, zinc, potasio, selenio. Y deciros que toda la concentración de estas vitaminas súper importantes la tienen en la piel, la gran mayoría en la piel. Por eso es importante de que si podéis comerla con la piel, mucho mejor. A mi niño le gusta con la piel, así que tengo la suerte de que le puedan aportar estas frutas, estas vitaminas tan importantes. Siempre que esté bien limpia, creo que casi toda la mayoría de las frutas las podemos comer con la piel. Una cosa curiosa del melocotón es que, como ya os dije, contiene una vitamina que se llama zinc, que esta vitamina ayuda a que no tengamos caspa. Ayuda como prevención a que no aparezca caspa. Así que las chicas o las mamás que tengáis tendencia acnéica, pues empezad a comer melocotón, que os puede ayudar mucho. Esta fruta es muy buena, sobre todo también para las personas mayores, porque ayuda a que no contengan descalcificación en los huesos, que eso es muy importante, y así no contraer osteoporosis, ¿vale? Que es una de las principales enfermedades de la descalcificación de los huesos. También el melocotón se utiliza mucho en belleza, en mascarilla, sobre todo para la piel reseca y con falta de luminosidad. Ya os haré una mascarilla y se utiliza la pulpa, ¿vale? La parte de dentro. Ya haremos una mascarilla. Y... ¿qué más? Pues, ya os digo, esta fruta también contiene agua, es una fruta muy ligerita, que la podemos tomar como de en pie, para media mañana, para la merienda, y es ideal, ya os digo, sobre todo para los niños y para las personas mayores, porque contienen muchas, muchas vitaminas. Esta fruta, lo más rico para comerla es así, al natural, bien fresquita, que ahora en verano apetece tomar cositas frescas, así que una buena idea es un melocotón bien, bien fresquito. Espero que me comentéis vosotras si os gusta, cómo la preparáis o cómo la dais a vuestra familia. Y nada, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.